Los siniestros que las empresas aseguradoras tendrían que cubrir producto del terremoto en Manaví y el sur de Esmeraldas podrían ascender a unos 350 millones de dólares. La cifra, que todavía es provisional, fue revelada este miércoles en la Asamblea durante el análisis de la Ley Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana. La propuesta de Creo para constituir fideicomisos en la etapa de reconstrucción no tiene apoyo. La destrucción en Manaví y Esmeraldas, vista desde el punto de los colocadores de seguros, tiene varias arizas. Los daños a los bienes materiales, los daños a los vehículos, que también es un bien material, pero que tiene otro tipo de tratamiento en las polis de seguros, y la parte de vida y asistencia médica. Y se habla de una cifra preliminar de 350 millones de dólares como el monto de siniestros, por el cual tendrían que responder. De su parte, el IES estudia varias salidas para quienes tenían préstamos con el banco de la entidad y para los empleadores que, por efectos del terremoto, no puedan cumplir con sus obligaciones. En el marco del análisis del proyecto de ley solidaria y corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, la propuesta del líder de Creo, Guillermo Lazo, para constituir fideicomisos que administren la reconstrucción, no encuentra apoyos ni siquiera en otros sectores de oposición. Que estamos hablando de los impuestos recaudados es imposible, imposible además por norma constitucional crear un fideicomiso que administre impuestos. Eso es imposible, no hay cómo. Como no podríamos tener fuerzas armadas privadas, como no podríamos tener cárceles privadas, como no podríamos tener aduanas privadas. Desde el oficialismo se añade que los dineros que se generen por concepto de esa ley serán administrados por el Estado, pero exclusivamente en la zona afectada. Hay en este momento la necesidad de poder reactivar, reconstruir, por ejemplo, vías, la necesidad de reconstruir hospitales, escuelas. El informe para primer debate no estaría listo esta semana, pues los miembros de la comisión planean ir a Manaví y Esmeraldas a recoger los criterios de los propios afectados. Daniel Montalvo, Gama Noticias.